Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Super Misterios, en ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios, además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar. Te voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Super Misterios para que vayas y te suscribas, recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. En 1973 un periodista mexicano llamado Alfonso Virreyes siempre se daba cuenta de las malas noticias, crímenes y todo tipo de delitos que pasaban en el mundo, pero él creía que el mal no era una simple casualidad, sino que había alguien que la sembraba en nuestro planeta, él estaba convencido de que ese personaje era el diablo y que realmente existía, intentó hablar con el papa de aquel tiempo para que le diera la supuesta ubicación del infierno, pero se negaron a darle la dirección. Por lo que tuvo que contactar con brujos y chamanes a los cuales tuvo que ayudar a hacer ciertos rituales, a cambio de que le dieran el mapa para llegar al infierno, finalmente le dieron el mapa con la ubicación, el mapa daba las instrucciones de que el hombre debía dirigirse al oeste de Irak, lo que en la antigüedad fue la antigua Babilonia, ahí debía caminar hasta encontrarse con unas vías rocosas por donde pasaba un tren de color negro. Finalmente estando ubicado allí el reportero pudo observar que venía un tren a lo lejos, cuando subió adentro del metro había personas humanas que estaban muy asustadas, pues en el tren iba una especie de monstruo demoníaco vigilando que las personas no se bajaran del tren, pues ya no se podían retractar de su decisión, esas personas eran gente que iban a vender su alma al diablo o hacer tratos con Satanás. Alfonso Virreyes también se puso muy nervioso, pero él tenía fuerza de voluntad y su objetivo era revelar los planes del diablo mediante hacerle una entrevista para salvar al mundo. Unas horas después empezaron a llegar a un territorio extraño donde había un cielo rojo y había ríos de agua, Alfonso Virreyes observó unas cuevas muy extrañas a las que decidió entrar descubriendo ahí la puerta al infierno. El reportero subió por unas escaleras donde ahí lo estaba esperando un demonio para llevarlo con el diablo, finalmente llegó con Satanás, él estaba sentado en su trono y le dijo que si podía hacerle una entrevista. El diablo accedió, se estaba grabando todo en video y el reportero empezó a hacerle preguntas a Satanás sobre cuáles eran sus verdaderos planes. El diablo le reveló todos sus planes, por ejemplo le dijo que próximamente se implementaría un nuevo orden mundial en el mundo y le reveló mucha información. Así es, el diablo estaba siendo sincero y le estaba revelando todo, pero de lo que no se dio cuenta Virreyes es que uno de los demonios apagó la cámara y el audio para que no se transmitiera por televisión. Así es, Satanás le había tendido una trampa, después varios demonios lo sujetaron y lo llevaron a una parte trasera del infierno donde lo crucificaron, muriendo ahí mismo pero no yéndose al cielo con Jesús, sino que su alma se quedó ahí en el infierno para siempre, ya que Dios no lo perdonó por haber hecho rituales para acceder al infierno y esto a pesar de que tenía buenas intenciones. Pero déjame en la caja de comentarios qué opinas sobre la historia de este reportero, ¿crees que realmente estaba haciendo lo correcto y fue víctima del diablo? ¿Y qué opinas sobre que Dios no lo perdonó? Déjame en la caja de comentarios si piensas que hay cosas en las que el humano no debe meterse, recuerda que tu opinión es muy importante.